La guitarra, la guitarra al revés, es el cine Al revés, al revés, al revés, al revés, al revés El cine, 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 el Ahora si os voy a hacer bailar Como ustedes lo saben hacer aquí Rebocamos Por otro tipo de asunto de remazo que ustedes han jugado Para todos ustedes se llaman ¡Escena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!